Estamos con Flor Peña de la van Premier de Sol Tu Karma. Flor, qué lindo, viajaste de Salta exclusivamente para la Premier, sino como hace muy poquito. Qué lindo que apoyes el cine argentino de esa manera. Sí, es la primera vez que hago algo después de la llegada de Felipe, porque estoy como muy metida para adentro, así que me está costando todo mucho. Pero bueno, quería la verdad que apoyar a la peli, apoyar al cine, me parece que está bueno, así que me vine de Salta, ya mañana me vuelvo porque lo dejé a Felipe allá, me quiero morir, lo extraño como loca. Tiene apenas 40 días, así que bueno, acá estamos. Es muy lindo lo que estás haciendo en las redes sociales, contando un poco lo que te pasa como madre con los coli, con los pañales. La gente se identifica mucho. ¿Qué te dicen? ¿Te fijás en los comentarios? Sí, yo no leo los comentarios porque es algo que dejé de hacer, sobre todo porque la verdad es que no, digamos, pongo lo que quiero poner y tampoco estoy esperando que la gente me apruebe o me desapruebe, porque es como un espacio que tengo que es mío. Pero sí me gusta esta cosa de desmitificar la maternidad y entender que la maternidad no es solamente algo divino, sino que es, nada, que tiene sus momentos arduos también y que está bueno como compartirlo eso como mujer. En primicia, ya íbamos a ver cómo se portó Marley. ¿Cuál fue el regalo? ¿Cómo se portó Marley cuando fuiste morir? No, imagínate que Marley estaba por ser papá también, a lo cual ninguno de los dos nos vimos antes de que él se fue a Estados Unidos. Bueno, ahora estoy en contacto con él todo el tiempo porque obviamente está allá con su bebé en Chicago, en Chicago, entonces bueno, está medio que, está como primerizo, está sin dormir, charlábamos mucho. Pero bueno, lo vivimos muy amorosamente este embarazo. Vamos a ver cómo se portó Marley. ¿Cuál fue el regalo? ¿Cómo se portó Marley cuando fuiste morir? No, imagínate que Marley estaba por ser papá también, a lo cual ninguno de los dos nos vimos antes de que él se fue a Estados Unidos. Bueno, ahora estoy en contacto con él todo el tiempo porque obviamente está allá con su bebé en Chicago, entonces bueno, está medio que, está como primerizo, está sin dormir, charlábamos mucho. Pero bueno, lo vivimos muy amorosamente este embarazo juntos porque se llevan 15 días los bebés. Y en el mejor de los escenarios nos hubiéramos animado a pensar que esto nos iba a poder pasar así, de esta manera. Así que estamos felices porque se van a criar juntos. Nosotros somos tan amigos con él, así que estamos muy contentos. Flor, la última y te dejamos disfrutar de la peli que todavía no la viste. Viste que hay una denuncia ahora con Juan D'Artes que lo están matando de todas partes. ¿Cómo lo ves a ese tema de que actrices que trabajaron con él lo acusan de acoso sexual? No tengo idea, estoy, te juro, totalmente out de todo porque estoy en Salta, estoy en el campo, estoy con mi hijo. Así que no tengo idea de qué pasó y no quiero opinar de lo que no sé. No estarías de ningún lado. No, no sé, no sé qué pasó, no tengo idea, tampoco lo conozco. No conozco nada de lo que pasó, entonces no quiero opinar. ¿El mensaje final para los chicos de Primicia ya? Le mando un beso, tantos años juntos, tantos años compartiendo, alegrías y tristezas. Beso enorme, gracias por estar.